Una de las grandes preocupaciones que siempre ha externado Ramfis Domínguez Trujillo Es la presencia de haitianos en territorio de República Dominicana sin documentos Y cuando fue abordado por periodistas allá en la Basílica de Higüey A donde fue, a una misa a la que no lo dejaron pasar Porque había llegado el presidente primero que él El presidente de la República estaba en la misa y ya no se permitía la entrada de Ramfis Entonces, ahí afuera los periodistas conversaron con Ramfis Y le preguntaron su parecer sobre la situación que se está dando en el país Por la presencia de ciudadanos haitianos indocumentados Y miren el llamado que le hace Ramfis Domínguez Trujillo Al presidente Abinader y a su gobierno Bueno, ustedes lo están viviendo aquí en carne propia Aquí nosotros vemos que el país está azotado por una invasión que está acabando con el pueblo Y la permisibilidad del gobierno ante esa situación tan nociva Es algo que nosotros nos tiene muy preocupados Escuché que en las noticias hace algunos días Que de 60 mujeres que parieron hace dos días 52 eran haitianas Aquí hay que sacar a todos los haitianos Hay que hacer una redada masiva con mucho respeto Pero hay que empezar a repatriar a todos los nacionales haitianos Porque están acabando con la patria Oye, oyó Que hay que sacar a todos los haitianos Ha dicho Ramfis Domínguez Trujillo Que hay que hacer una redada masiva Y recoger a todos esos indocumentados Y mandarlos para Haití Presidente Abinader ¿Se oyó o no se oyó? Señores, gracias Gracias por su sintonía Si Dios lo permite, mañana Estamos de regreso en otra entrega más De este espacio En Política Como siempre en los controles Arnold Samuel Acompañado de Esdras Nos vemos Desde el día de hoy